Bueno, los cruces entre voz índicus y voz taurus, el uso e implementación de híbridos en nuestro trópico trae consigo una serie de ventajas a tener en cuenta, animales más resistentes a las condiciones sanitarias, animales adaptables al clima y a la oferta nutricional, menor edad y mayor peso a la pubertad, mejores pesos al nacer y facilidad de parto, mayor producción de leche y carne con mayores pesos al destete. Esos son los beneficios que vamos a obtener cuando nosotros hacemos cruzamientos entre animales voz índicus y voz taurus. ¿Cuáles son los toros que buscan los productores de leche de voz índica? ¿Qué están buscando en mi experiencia? Yo trabajo para una casa de inseminación artificial y visito muchos productores. ¿Qué es lo que yo encuentro? Que ellos están obsesionados con los altos volúmenes de leche. Quieren los toros más altos que puedan encontrar en volumen de leche. Algunos están buscando resistencia al calor, están buscando adaptación, eficiencia alimenticia. Algunos ya están pensando en conversión alimenticia, en mérito de pastoreo. Es muy importante para los productores del trópico bajo buscar velocidad de ordeño, porque el voz índicus es más lento y al ser más lento genera pues mayor costo de diésel o de electricidad para ordeñar las vacas. Quieren toros que transmitan docilidad para mejorar. ¿Me están escuchando Mayra? Mayra, ¿me escuchan? Doctor, qué pena con usted. Me estaba fallando el internet, señor. Ok, listo. No, era porque aquí me apareció algo que no me estaban escuchando, entonces por eso le pregunté si me estaban escuchando. Bueno, buscan toros que tengan velocidad de ordeño, que no tengan gestaciones largas, porque el voz índicus tiene gestaciones más largas. Quieren docilidad, quieren toros que su descendencia no se adelgace tanto en los 100 primeros días de la lactancia. Buscan DPR, vida productiva y quieren tipo funcional con buenas ures. Esto es lo que demanda el productor de leche en el trópico bajo. En el mes de abril de 2020 hubo un cambio de base genética, ¿sí? Y muchos productores en este momento, de trópico bajo y de trópico alto, nos hacen llamadas y nos dicen, oiga, ese toro se dañó. A ese toro se me descuadernó la prueba del toro, ¿sí? Y yo quiero entender, yo quiero que la gente pueda entender qué es el cambio de base genética. Entonces, hay cuatro puntos importantes para analizar en eso. Las pruebas de progenie de abril incluyeron un cambio de base. Cada cinco años en las razas de leche se ajusta la base genética. Entonces, hasta diciembre de 2019 nosotros estábamos trabajando con la base genética del 2010. Desde abril de 2020 estábamos trabajando con la base genética del 2015. Y en cinco años vamos a trabajar con la base genética del 2020. La capacidad de transmisión genética de los animales de todas las razas se ajustó teniendo en cuenta la evolución en los últimos cinco años. Si no se hicieran estos ajustes en la base genética, los toros terminarían con unas pruebas demasiado altas. La asociación Holstein en los Estados Unidos reformuló el TPI y la asociación Jersey Americana actualizó la fórmula del JPI, incluyendo rasgos de salud que son las enfermedades de transición. Estos rasgos de salud salieron en el 2018 y son un desarrollo genético, un desarrollo genómico de diferentes empresas que han estado trabajando en eso. Entonces aquí podemos analizar la metritis, la retención de placenta, el desplazamiento de abomaso, la cetosis, la mastitis clínica, la fiebre de leche, diarrea, interneras, neumonías y últimamente está fiebre de leche, quistes. Son enfermedades que le cuestan mucho dinero al productor de leche y que se presentan especialmente en los 100 primeros días de la lactancia. Entonces esto ya fue incorporado por las asociaciones de raza. Anteriormente lo manejaban solamente algunas casas de inseminación artificial. El cambio de base genética. El ajuste de la base genética evita que el PTA se torne a valores extremos, lo cual se logra estableciendo en cero el promedio de los animales nacidos en el 2015. Entonces ahora todos los animales que nacieron en el 2015 van a ser la base cero. En diciembre la base cero eran todos los animales nacidos en el 2010. La siguiente tabla muestra cómo la mayoría de los PTA se redujeron. Entonces aquí tenemos las diferentes razas lecheras y si por ejemplo vemos la leche, milk, que es el primero, en la raza Holstein se ajustaron 492 libras de leche. Entonces a la prueba que tenía un toro en diciembre de 2019 se le redujo 492 libras de leche. En la raza Jersey el ajuste fue mayor, fue de 524 libras de leche. Si nos vamos a la a otra característica, por ejemplo la grasa. Entonces el ajuste en la raza Holstein fue 24 libras de leche. En la raza Jersey 25. En la raza pardociso 8. Y así para todas las características de producción, conformación fenotípica y salud. ¿Cómo funciona el cambio de base genética? Entonces las vacas Holstein nacidas en el 2010 promediaban en Estados Unidos 26,994 libras de leche. Las vacas Holstein nacidas en el 2015 promediaron 28,000 libras de leche. La diferencia son mil libras de leche. El Consejo de Productores de Leche en los Estados Unidos reportó que de estas mil libras, 1,077 libras, 984 libras fueron debido al mejoramiento genético. Y 93 libras corresponden a efectos de manejo y medio ambiente. Y el ajuste que se le hizo a la base genética en el 2020 fue de 492 libras de leche. Y así se puede hacer en todas las características que analizamos en la prueba genética de un semental. Veamos el efecto práctico del cambio de base. Entonces, un toro que es mil libras de leche en diciembre de 2019, se espera que produzca mil libras de leche más que el promedio de las vacas de la base genética que se manejaba en diciembre, que es la del 2010. En abril de 2020, este mismo toro, con el cambio de base genética, se le resta el incremento, que fueron 492 libras. Y va a tener ya no una prueba de mil libras de leche, sino una prueba de 508 libras. Es el mismo toro. La información de producción de sus hijas es la misma. Solamente se hizo un ajuste para que esos niveles no sigan creciendo, sino se ajusten al mejoramiento genético que tuvo la raza en esos cinco años. El valor en el nuevo sumario de este toro es de aproximadamente 508 libras. Se espera que sus hijas produzcan 508 libras más que el promedio de las vacas en la base genética del 2015. ¿Cuál fue el promedio de las diferentes razas en el 2018, según el CDSB? Y aquí tengo las tres razas lecheras más importantes del mundo. La raza Holstein, la raza Jersey y la raza Pardo Suizo. Me parece muy interesante poder analizar el número de animales que estaban en control lechero. En la raza Holstein, 2 millones de vacas. En la raza Jersey, 361 mil. En la raza Pardo Suizo, 15 mil. Y el promedio de producción de leche en el Holstein fue 27 mil libras. El promedio en porcentaje de grasa fue 3.86. En libras de grasa, 1,058. En porcentaje de proteína, 3,11. En libras de proteína, 8,52. Y en células somáticas, 2,32. Yo subrayé de estas tres razas en negrillas cuál es la que tiene más producción, más producción de grasa, más producción de proteína, mejores porcentajes y mejores células somáticas. Entonces, ahí podemos ver que la Holstein es, primero, la que más récords tiene. Segundo, que es la que más volumen de leche produce. Es la que más libras de grasa tiene. Es la que más libras de proteína tiene y es la que mejores células somáticas presente. Y las otras razas tienen fortaleza. Por ejemplo, Jersey tiene fortaleza en el porcentaje de sólidos. Y el pardo suizo está entre estas razas. Un punto muy importante, si nos devolvemos a esta slide, es cómo han mejorado las células somáticas. Y podemos ver que Holstein tuvo un ajuste de menos 0.8. ¿Por qué? Porque tiene una gran diferencia la raza Holstein frente a la raza Jersey y a la raza Brown-Swiss en términos de células somáticas. Sabemos que las células somáticas tienen una correlación con la resistencia a la mastitis. Si tenemos toros que transmiten muchas células somáticas, sus hijas tienden a presentar más casos de mastitis. Y si los toros tienen buenas células somáticas, o sea, están por debajo de tres, lo ideal es estar por debajo de tres, estos toros van a transmitir animales más resistentes a las células somáticas. Las células somáticas tienen un problema grave. Y es que cuando una vaca empieza a descamar estas células somáticas, estas células descomponen la leche, se comen la proteína. Y recuerden que nosotros estamos en el negocio de alimentar al ser humano. Entonces nos interesa que la leche salga con mucha proteína para que nuestros niños, los niños colombianos, crezcan fuertes y se desarrollen bien. Estamos en el negocio de alimentar al ser humano. Entonces eso es clave, que tengamos bajas células somáticas. Son animales que resisten mucho mejor la mastitis. En los últimos 20 años, este es el comportamiento de las células somáticas. Me parece increíble lo que la raza Holsten ha hecho. En 1995 la raza Holsten tenía 3.6 en células somáticas. En el 2015 tiene 2.31. Y esto lo puede hacer porque tiene una población mucho más grande. La confiabilidad de la información cuando yo tengo 2 millones de vacas en control lechero o cuando tengo 300.000 vacas es totalmente diferente. Y eso es lo que le permite a la raza Holsten ir a esa velocidad a la que va. Un PTA de 0 se establece en 3 en cada base genética. Entonces en el 2010, 2.37 era el PTA 0. La población de la base actual, que son las vacas que nacieron en el 2015, promedian 2.31. Y si queremos ver este cuadro ampliado, podemos ver que en el 2010 teníamos 2.37. En el 2015 tenemos 2.31. ¿Sí? Un ejemplo. 2.92 en células somáticas en un toro en diciembre de 2019 era 3. En abril de 2020, esto se va a convertir en 3 porque lo que hicimos fue subir .8. Las células somáticas observadas y esperadas en las lactancias maduras es 2.31. O sea, 2.31 es el promedio de las células somáticas de los 2 millones de vacas en el 2015. Y si nosotros lo analizamos en los reportes de leche que tenemos en un establecimiento que produce leche, son 187.000 células somáticas. O sea, tremenda, tremendo el promedio de células somáticas de estos 2 millones de vacas Holstein. Me parece bien interesante. Aquí coloqué una información que también me parece muy buena para analizar. Y aquí está la población de vacas en los Estados Unidos de acuerdo al tamaño del establo, al tamaño del ato donde se ordeñan esas vacas. Entonces, atos, ¿sí? De menos de 50 vacas en Norteamérica, en el 2019, existen 43.000 atos. La producción, ¿sí? El número de vacas que tienen, vacas atos, son 26. Las libras de leche día son 64 libras. El porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína. El conteo de células somáticas, ¿sí? Y al final hay dos columnas. Y es el porcentaje de días que las vacas estuvieron sobre 750.000 células somáticas. Sabemos que el promedio de células somáticas es de 187.000 células somáticas. Pero, en el primer caso, atos de menos de 50 vacas estuvieron 3.6 días de la lactancia por encima de 750.000 y por encima de 400.016. Si vemos los atos que tienen más de 4.000 vacas, son menos, hay un menor número de atos, pero son los atos que tienen el mejor manejo en términos de células somáticas, ¿sí? Son personas muy profesionales, esos que manejan 4.000 vacas, más de 4.000 vacas. Hacen las cosas muy bien y están produciendo un alimento de excelente calidad higiénica y adicionalmente de excelente calidad composicional, porque son los que más porcentaje de grasa tienen. Bien interesante esta información. Esta no pensaba mostrarla, pero decidí por la tarde mostrarla. Y esto es lo que ha hecho la producción de leche en Norteamérica, ¿sí? Estoy comparando 1944 con el año 2019. En 1944, ¿sí? Se producían los galones de leche producidos por una vaca al año, eran 548. En el 2019, las vacas producen 2.429 galones. El número total de vacas que habían en mil vacas de leche. En 1944, estamos hablando solo de Estados Unidos, eran 25 millones de vacas. En el 2019, ha decrecido, ¿sí? La población a 9 millones. El porcentaje de vacas Holstein en 1944 era el 39%. Hoy, el porcentaje de vacas Holstein es el 90%. La producción total de leche eran 14 billones de galones. Hoy, la producción total de leche con menor cantidad de vacas es de 22 billones de galones. La producción moderna en Estados Unidos es más eficiente que la que se tenía en 1944. Pero este modelo no es adaptable a todos los mercados. Eso es lo importante, que este tipo de producción, de vacas de altísima producción, no se adaptan a todos los mercados. Nosotros hemos dado unas charlas con el colegio de jueces de cómo impacta el precio de la leche y el precio del concentrado, la producción de leche y la eficiencia en la producción de leche. El precio de la leche y el precio del concentrado, cómo afectan la ganancia económica del productor de leche. Entonces, este tipo de genética no siempre se adapta al mercado latinoamericano. La producción de leche en Estados Unidos en los últimos 70 años se ha aumentado y también ha decrecido el número de vacas. Se consiguió con vacas más eficientes, mejorando la alimentación y el manejo. Esto tiene un impacto ecológico importante por una reducción del 41% en la emisión de carbono. Tenemos un 21% menos de animales, un 35% menos de requerimientos de agua y un 10% menos de tierra, con 23% menos de alimento. Aquí podemos ver los últimos dos cambios de base genética. Tenemos el cambio de base genético en el 2020 y en el 2015. Y podemos ver que en este año se hizo un ajuste mucho más fuerte a la producción de leche que el que se había hecho hace 5 años. Ahora el ajuste fue de 492 libras en leche. Hace 5 años fue de 382. En grasa fue de 24 en este año y hace 5 años de 17. Pero en la conformación, el ajuste que se hizo en el 2015 fue mucho mayor. Para que entendamos bien el cambio de base, le voy a poner un ejemplo con un toro que se llama Montrose. Este toro es muy conocido en Colombia, en las exposiciones de Asoceú, de F1. Salen muchas hijas de Montrose, un toro que en un momento fue el número uno de la raza. Un toro de mucha leche. Este toro, en la prueba de abril, tenía 2,531 libras de leche. Con 19,000 hijas. En la prueba de diciembre tenía 2,531 libras de leche con 19,000 hijas. En la prueba de diciembre se le redujeron las 498 libras de leche. Entonces ya no tiene 2,531 sino 2,189. Pero ya no tiene 19,000 hijas porque le ingresaron más hijas a los récords de control lechero. Ya tiene 23,000 hijas. Y aquí podemos ver el cambio de base para que las personas que están conectados lo entiendan bien. La prueba de diciembre y la prueba de abril. La leche, tenía más leche en su prueba de diciembre. 2,500 libras. Le quitaron las 498 y pasó a 2,189. Le subió el número de hijas. Pero miren lo que pasó con la producción de las hijas. Sigue siendo la misma. Solamente cambió la base genética. Entonces los toros simplemente hay que verlos con otros ojos. Los toros no se dañaron. El toro sigue siendo igual. Es más, están produciendo hasta un poquito más las hijas. Están en 14,055 ahora. Pero el cambio de base fue de casi 500 litros de leche. Este es el promedio de las características genéticas en el 2015. Para las diferentes razas en leche, grasa, proteína, vida productiva, células somáticas, taza de preñez de la vaca, taza de preñez de la novilla virgen, taza de concepción y el liability, que es el porcentaje de animales que salen vivos al matadero de una ganadería lechera. Vamos a hablar ahora del estrés calórico. Ya terminamos con el cambio de base y vamos a hablar ahora del estrés calórico. Esto es muy importante para el productor del trópico. Empezar a seleccionar por estrés calórico. Aquí hay unos puntos que me parecen claves discutir. La vaca de leche genera demasiado calor. Una persona en descanso genera 100 watts de calor. Esto es como prender una lámpara. Un bombillo de 100 watts. Una vaca Holstein en descanso genera 900 watts de calor. Esto es como prender 9 bombillos. Por cada 4.5 kilos de leche que la vaca produzca, se van a generar 100 watts de calor. O sea, se genera el calor de un bombillo de leche, de un bombillo de luz. Vacas que estén produciendo 45 litros están generando 3.500 watts de calor. Entonces, la vaca de leche es un horno en cuatro patas. Al igual que en muchos mamíferos, la vaca lechera necesita mantener su temperatura corporal cercana a los 39 grados centígrados. Las dos fuentes de calor más importantes para la vaca lechera son el clima y el alimento que debe metabolizar. Porque cuando ella empieza a metabolizar ese alimento en el rumen, empieza a generar más calor. Esta es la producción de leche desde 1950. Miren cómo ha venido aumentando la producción de leche de las vacas Holstein. Cada vez la vaca se vuelve un horno más grande. Un horno que necesita metabolizar mucho más alimento para producir esa mayor cantidad de leche. Mayor selección para leche obliga a las vacas a metabolizar mayor cantidad de alimento. Por muchos años, la fertilidad venía en declive. No se seleccionaba por este tipo de rasgos debido a su negativa correlación con la producción. Las vacas de alta producción son más vulnerables al calor y a la humedad. Entonces, esta vaca que se ha venido desarrollando es mucho más susceptible a los efectos de calor y humedad. Es estrés térmico. Se pensaba que un índice térmico mayor a 72 era estrés térmico. El índice térmico es la relación entre el calor y la humedad. Pero en la medida que la vaca lechera moderna produce más y más leche, este valor se va reduciendo. En realidad, vacas produciendo más de 35 litros de leche por día se afectan negativamente cuando están en un índice térmico mayor a 65. La vaca lechera necesita mantener su temperatura corporal cercana a los 39 grados centígrados. Y estas son las zonas donde no tenemos estrés térmico. Cuando estamos en un índice térmico por debajo de 68. Pero en la gran mayoría del territorio colombiano, que es tropical, el 70% de Colombia es tropical, vamos a tener estrés térmico. El problema del estrés térmico es que también reduce la producción de leche, pero vamos a ver más adelante que nos da pérdida de embriones. ¿Cómo disipa el calor una vaca lechera? Entonces, tiene varios mecanismos. El primero es la respiración, que es el jadeo. En termoneutralidad, respiran entre 20 a 40 veces por minuto. Y estos son 40 a 60 litros de aire expirado. En estrés leve, hasta 60 veces por minuto. En estrés moderado, de 70 a 80 veces por minuto. En estrés severo, hasta 115 veces o más veces por minuto. Otro mecanismo que utiliza para disipar el calor es buscar la sombra, busca corrientes de aire, se mantiene de pie. Y esto es muy grave, porque la vaca, para producir leche, está demostrado que necesita echarse. Y cuando la vaca está echada es que empieza la producción de leche dentro de su organismo. Y busca echarse en pisos húmedos, lo cual no es bueno para la vaca, porque esto puede aumentar la presentación de mastitis. ¿Cómo disipa naturalmente calor la vaca? Entonces es muy importante que la vaca pueda buscar las sombras. Yo estuve en una gira de estrés calórico y veía que los productores en algunas regiones del mundo hacen unas piscinas para que las vacas se metan una hora después del ordeño. Una hora después del ordeño, el esfínter del pezón está totalmente cerrado. Y se ha demostrado que si la vaca logra enfriar la base del abdomen y la ubre, esto va a mejorar la temperatura. Entonces las vacas se ordeñan, se cierra el esfínter, se pone un sellador de barredad y las meten a estas piscinas para que se enfríen. También buscan la sombra natural que son los árboles y este tipo de piscinas que se utilizan para enfriar las vacas. Como veíamos, con un índice térmico por encima de 68, vamos a tener un estrés grave, pero pérdida embrionaria va a empezar en un índice térmico de 55 a 59. Y mucha gente cree que ahí no tiene pérdidas por el efecto de la temperatura y la humedad. ¿Cómo entender el índice de tolerancia al calor? Entonces hace dos años los australianos desarrollaron un índice genómico de resistencia al calor. Esta es la única herramienta que existe en el mundo para identificar animales que tengan tolerancia al calor. Permite a los ganaderos identificar animales con mayor capacidad para tolerar condiciones de calor y humedad, disminuyendo el impacto sobre la producción de leche. Se expresa como un porcentaje con una base de 100. Un animal con un ABB, que es el índice de tolerancia al calor australiano, de 105, es un 5% más tolerante a las condiciones de calor y humedad que el promedio. Su caída en la producción será un 5% inferior a la media. ¿Qué confiabilidad tienen estas pruebas? La confiabilidad es del 38%. Al igual que todos los índices, se espera que esta confiabilidad mejore con el tiempo a medida que nosotros podamos analizar más récords de vacas en condiciones de estrés calórico. Es importante utilizar un grupo de toros por la baja confiabilidad del índice. Entonces, cuando yo tengo un índice con una baja confiabilidad del 38%, yo debería utilizar varios toros que sean positivos. Y las probabilidades de que yo mejore son mejores porque tengo menor riesgo por la baja confiabilidad. Heredabilidad del índice de tolerancia al calor, la heredabilidad es del 12%. Se califica como moderada, es similar a los rasgos de manejo, como la tasa de preñez, las células somáticas, la vida productiva. A pesar de la baja heredabilidad, la selección genética ha logrado un progreso significativo en estos rasgos en el lato lechero australiano. Esta baja heredabilidad significa que las condiciones ambientales y las prácticas de manejo tienen un gran impacto en las respuestas de la vaca a condiciones de alto calor y humedad y que la genética juega un rol muy pequeño. Estrés calórico versus vacas de leche, las condiciones de calor pueden resultar en una menor producción de leche, proteína y grasa, reducción del peso vivo y un mayor conteo de células somáticas. Más casos de mastitis clínica y otros problemas de salud en vacas y en terneras. Algunos de estos efectos duran más allá de los meses calurosos. Las vacas de mayor producción son más propensas a verse afectadas. Los beneficios por enfriar las vacas son mayor producción de leche en el verano, una mejora en la salud y en el bienestar de los animales, un aumento en la tasa de supervivencia de los terneros en los 100 primeros días de vida, una reducción de la pérdida de embriones y un aumento en la ganancia de peso de los terneros después del nacimiento. Es muy importante que nosotros conozcamos que existen estos índices porque el conocimiento es poder. Cuanto más sepas el productor de leche, mejores decisiones va a poder tomar. Elige bien la información para no intoxicarte con información que no es útil. Mucha gente se llena de datos que no son útiles. Este es un dato útil y si no lo conocemos nos podemos perder en el desierto. ¿Sí? El hecho de no conocer que estos índices existen nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas en la selección de los toros. Aquí hay un cuadro que preparé con toros que son resistentes al calor pero que son positivos en leche. De nada me sirve tener un toro que sea resistente al calor y negativo en leche. Aquí tenemos toros que son extremos en producción de leche, toros que son moderados en producción de leche, toros que son positivos en producción de leche pero todos son positivos a la resistencia al calor. Y coloqué rasgos que son importantes para el productor de leche en el trópico. El volumen de leche, ¿sí? El promedio de producción a 305 días de las hijas. La docilidad, marqué en verde los que son positivos en docilidad. La velocidad de ordeño y la persistencia en la lactancia. Bien interesante que el toro número uno vivo en este momento en tipo, que es un toro positivo en leche, además de que es alto en conformación corporal, es alto en leche, que es el toro dog que tiene 1300 libras de leche. Es un toro con resistencia al calor. Y él viene de una línea genética y a mí me gusta analizar mucho esto, ¿sí? Las líneas genéticas de los toros, ¿sí? De dónde vienen los toros y ver si su padre también tenía resistencia al calor y si su abuelo tenía resistencia al calor. Entonces, yo analicé el toro dog y veo que él es hijo de King Boy, que tiene resistencia al calor. Jazz, Makuchem, Buken y Planet no tienen resistencia al calor, pero sus hijos, Hancock y Hanford, sí tienen resistencia al calor. Entonces, veo que la descendencia de King Boy empieza a ser una descendencia interesante en términos de resistencia al calor y de adaptación al trópico. ¿Cómo lo puedo entender? Entonces, comparemos dos toros. Estos son toros positivos a resistencia al calor. El toro Petrón y el toro Duque. Petrón tiene 108 y Duque tiene 101. Entonces, Petrón es un 7% más tolerante a las condiciones de calor y humedad que Duque. La caída en la producción de las hijas de Petrón será un 7% inferior a las hijas de Duque, pero los dos son positivos. Índice de tolerancia al calor. Se espera que las hijas de Duque, él es 1%, sean un 1% más tolerante a las condiciones de calor y humedad. Esto es, mayor producción de leche en verano, mejor salud y bienestar animal, un aumento en la tasa de supervivencia de becerros en los 100 primeros días, reducción de la pérdida de embrionario y aumento de ganancia de peso. Otro punto que es muy importante y que buscan los productores del trópico es la duración de la gestación. En esta tabla podemos ver la duración de la gestación de las diferentes razas lecheras en vacas y en novillas que van a ser su primer parto y el promedio de las dos. Entonces, analicemos el toro Duque, que adicional a que es resistente al calor, también tiene una duración de la gestación más corta. ¿Cuánto? Tres días más cortos. La raza Holstein tiene un promedio de duración de la gestación de 277 días. Si yo le quito tres, va a quedar en 274. Esto quiere decir que las hijas de Duque tienen una duración de la gestación de 274 días. Tres días menor a la media. Y esto es igual a menor peso al nacimiento, menor tiempo para la involución uterina, entonces vacas que van a involucionar mucho mejor en su útero y que se van a preñar más rápido, mayor peso al destete de los terneros, partos dentro del periodo estimado de partos en programas estacionales. Vamos a hablar ahora del pelo corto. Y el pelo corto es diferente al estrés calórico. El pelo corto tiene un efecto cuando la vaca está en un ambiente que tiene una temperatura superior a los 22 grados centígrados. Por encima de los 22 grados centígrados, estos animales de pelo corto producen más leche y se preñan mejor. Eso es lo que tenemos que entender de esta característica. Se conoce como slick hair en inglés y en español pelo corto. En algunos países les llaman vacas pelonas. Pero es el efecto de este gen de pelo corto. El estrés calórico en Estados Unidos genera una pérdida anual de 1.2 billones de dólares. O sea, todo lo que vimos anteriormente sobre estrés calórico cuando se cuantifica son 1.2 billones de dólares. Las vacas slick, estas vacas de pelo corto son vacas que producen más leche y se preñan mejor. Vamos a ver los estudios que hay sobre esto. Entonces, estas son vacas que tienen el pelo muy parecido al pelo del Brahman. Es grueso comparado con el pelo del Holstein pero es más corto. Y la piel casi siempre es negra. ¿Qué características tienen estas vacas? ¿Recuerdan las herramientas que tiene la vaca para disipar el calor? La sudoración, la convección. Estas vacas tienen más conducción, más convección, más sudoración. El pelo corto en el ganado de leche es causado por una mutación en el gen receptor de la prolactina. La prolactina nos ayuda al crecimiento de la glándula mamaria. Por eso, estas vacas producen más leche e inhibe la prolactina el crecimiento del pelo. Adicionalmente, la prolactina tiene 300 funciones en el metabolismo relacionadas con la inmunidad. Entonces, lo que buscamos es que estos receptores de prolactina sean del tipo slick y que ojalá sean homocigotes. Entonces, ahí vamos a tener un animal dominante. ¿Cuál es el efecto del pelo corto? Una mutación en otros rasgos importantes, pero especialmente la termorregulación, la reproducción y la salud. Estos son estudios del JURNAC de Bayer Science donde se analiza el efecto que tienen los animales de pelo corto y lo que se encuentra es que las vacas slick producen 10 libras de leche más al día. Estos son 4.5 kilos más de leche entre el día 60 y el día 90 de la lactancia. Este es un estudio muy interesante de la Universidad de Mayagüez en Puerto Rico donde las vacas pelonas que son las de pelo corto tienen intervalos entre partos de 14.5 y las vacas holsten que no tienen el genes slick tienen intervalos entre partos de 16.5. O sea, casi dos meses de diferencia en el intervalo entre partos. Y en términos de producción de leche la Universidad de Mayagüez lo que nos reporta es que las vacas slick tienen una producción diaria de 44.5 litros y las vacas que no son slick están en 34.39 libras de leche. Una diferencia de 3.8 litros vaca a día. Los estudios que se han hecho en los diferentes países donde se encuentran estos animales de pelo corto porque este es un gen que viene de estas razas Taurus criollas como el monero como el romocinuano como el carora como el cenepol estas razas tienen ese gen de pelo corto y este es el origen de este tipo de animales. El pelo corto está demostrado que estos animales de pelo corto producen en la lactancia 681 681 litros más de leche tienen intervalos entre partos ya los vimos que son de dos meses menos hay un hay un hato muy interesante en Puerto Rico algunos de los jueces de de leche que han podido juzgar en Puerto Rico conocieron en estos viajes a Rafael López la ganadial es el remanso y él tiene unos datos increíbles de las vacas de pelo corto el promedio de producción de sus vacas Holstein es de 11900 litros y las vacas de pelo corto son 14954 litros o sea una diferencia de casi 3000 litros en la lactancia de las vacas de pelo corto frente a las de a las vacas normales y en intervalo entre partos no tiene dos meses de diferencia sino 3.9 y es una persona que está inscrita en el control lechero de los Estados Unidos o sea una información supremamente veraz hoy ya se están utilizando toros de de pelo corto y esta finca el remanso es uno de los proveedores más importantes para el mundo en términos de esta genética es muy importante hablar sobre sobre el índice FitPro este es un índice que que nosotros lanzamos en Celexires en el año 2008 fue cuando se empezó a hablar de de un índice para optimizar la selección aumentando la producción de leche moderando el tamaño del cuerpo y manteniendo la condición corporal que es lo que quiere el productor de leche mayor producción con un animal mucho más moderado en estatura ya la la asociación Holstein de los Estados Unidos tiene un índice de eficiencia alimenticia pero nosotros fuimos los primeros en hablar en lechería de esta conversión alimenticia me parece muy interesante ver estas gráficas y que el productor de leche en el trópico colombiano las vea los toros FitPro producen más leche que la media de los toros de la media de la industria que la media de los toros que comercializamos en Celexires y que la media de la industria entonces son toros que están en 1291 libras en promedio cuando el promedio de la industria está en 728 tienen más grasa tienen más proteína tienen mejor tasa de preñez en sus hijas mayor vida productiva mejores conteos de células somáticas menor incidencia de mastitis tienen buenas ubres mucho mejores ubres ¿por qué? porque estas ubres tienen que soportar mayor producción de leche tienen buenas patas de pronto no son de exposición esas patas no son para show pero son muy buenas patas unas patas muy funcionales pero tienen una gran diferencia entre peso vivo y estatura frente a la media de la industria son animales más pequeños que producen más y esto es lo que queremos en la industria lechera un animal más pequeño que produzca más porque este animal va a ser mucho más eficiente y el ingreso sobre el costo del alimento el isca va a ser mucho mayor el objetivo de este índice de conversión es mayor producción con menor costo del alimento y esto nos va a dar mayor utilidad sobre el costo del alimento porque es importante la eficiencia nutricional y esto es lo que algo interesante de la nueva base genética de esta base de abril de 2020 la alimentación hace parte del 50% o más de los costos de producción de leche y un porcentaje mucho mayor en cría y levante en otras especies como los pollos y los cerdos la selección genética ha logrado avances fundamentales en conversión alimenticia siendo parte esencial de su productividad lo que ha generado una amplia investigación en este campo en la industria lechera se ha demostrado que estas vacas feed pro estas vacas más eficientes pueden generar un ahorro de 25 centavos de dólar por día el costo diario de la alimentación podría llegar a ser en un ato de 600 vacas de 83 mil 500 dólares al año eso es mucho dinero mucho dinero el que se puede ahorrar por utilizar animales más eficientes en la conversión alimenticia ¿de qué depende el consumo? ¿de cuánto tiempo pueden pastorear las vacas? las vacas pueden pastorear entre 7 y 11 horas dependiendo si tenemos cerca eléctrica o no si tenemos cerca eléctrica podemos llegar a las 11 horas porque podemos estar haciendo movimientos de esta cerca eléctrica y esto aumenta el consumo de la vaca ¿de qué más depende? del número de mordidas que tenga la vaca que puede ser entre 55 y 56 por cada litro de leche que se pastorea en más o menos 12 minutos de la cantidad de pasto ingerida por mordida 4 gramos de materia seca por mordida en pastos no muy suculentos y esto nos lleva a una producción de 10 litros de leche 6 gramos de materia seca por mordida en pastos suculentos y esto nos puede llevar a una producción de 19 litros de leche lo único que nosotros podemos modificar es la materia seca que es hacer un pastoreo inteligente donde se corta el forraje antes de que lo coseche la vaca para deshidratarlo y aumentar la cantidad de materia seca reducir la duración de las caminatas y aumentar el tamaño de la boca de las vacas esto también lo podemos hacer buscando animales que tengan unos hocicos más grandes y que en cada mordida puedan ingerir mayor cantidad de forraje este es el porcentaje de participación de las diferentes características en el TPI que es el índice de tipo y producción en la nueva base genética de abril de 2020 podemos ver que la proteína y la grasa son los que tienen la mayor importancia dentro del TPI seguido por el índice de fertilidad por el compuesto de ubre y después llega la deficiencia nutricional pero ya la deficiencia nutricional tiene el 8% dentro del TPI americano que me parece algo muy importante el compuesto de peso corporal gastos de tamaño corporal entonces 20 centavos de dólar por cada libra de peso vivo y el costo del alojamiento de la vaca son 3 centavos por cada libra de peso vivo aquí lo tenemos explicado para la vaca Holsten y para la vaca Jersey tranquilos que toda esta información se las puede enviar Mayra para que la tengan todas estas tablas son para capacitar a las personas que se inscribieron en la conferencia y aquí llegamos al punto importante y es el ingreso sobre el costo del alimento el ISCA tenemos las libras de leche que puede producir una vaca y los diferentes pesos entonces una vaca de 1300 libras que produzca 70 libras de leche tiene un ingreso sobre el costo del alimento de 9.76 dólares el mayor ingreso sobre el costo del alimento lo podría tener una vaca de 1300 libras que produzca 100 libras de leche esta tendría 21.38 pero es imposible que una vaca con ese peso vivo pueda producir eso los veterinarios y los sotinistas sabemos que mayor peso hay mayor producción de leche que me parece interesante del filtro me devuelvo a la gráfica son animales mucho más pequeños que producen mayor cantidad de leche y esto nos va a permitir tener mayor ingreso sobre el alimento ¿cuál es el estado del índice de eficiencia nutricional? la heredabilidad es del 19% pero la confiabilidad del índice es solo del 20 al 25% la información de la ingesta de materia seca está estrechamente asociada con el nivel de producción y el tamaño de la vaca pero no es un buen indicador de la capacidad genética de un toro para ahorrar costos de alimentación en sus hijas en cambio en el filtro si podemos ver que hay un ahorro de costo de alimentación llegar al punto de los índices genómicos del toro para la eficiencia nutricional llevará mucho tiempo en primer lugar se necesita una población de referencia mucho más grande los criadores están acostumbrados a que los índices genómicos sean del 65 al 75% de confiabilidad por lo que un índice que tenga 20 a 25 pues no es todavía lo suficientemente atractivo pero este es el norte al que debemos llegar para ser eficientes en el negocio de la producción de leche en la actualidad las familias de vacas eficientes en la alimentación alta y baja han sido identificadas con cierto nivel de confianza indicativo de que está progresando y llegándose a obtener una información muy útil aquí coloqué toros con los que yo trabajo y para no hacer polémica no quise poner toros de otras casas de inseminación artificial sino coloqué los toros más altos en el índice fitro y los toros más bajos en el índice fitro entonces los 5 primeros toros y los 5 últimos toros y saqué algunos datos que me parecen muy importantes para los productores de leche el primero era analizar cuál era el ingreso sobre el costo del alimento y en estos 5 primeros toros tenían 15.88 y los 5 últimos 14.90 cuál era el wellness trait que son las enfermedades de transición son esas enfermedades que les conté que se pueden hoy prevenir desde el punto de vista genético como la metritis la retención de placenta el desplazamiento de ahumazo la cetosis la mastitis clínica la fiebre de leche quistes y en terneras neumonía y diarrea son toros que tienen menos 32 dólares y estos tienen menos 105 entonces la la diferencia máxima estaba en en punto 90 por día o 300 dólares en la lactancia el 90% lo hace la mayor producción y el 10% la menor talla en promedio los toros fitro generan un ahorro de 73 dólares en términos de enfermedades de transición frente a los toros que no son fitro los últimos 5 tienen un valor de 43 dólares más alto en el descarte ¿por qué? porque producen vacas más grandes que pesan más para el matadero lo único que tiene ventaja este tipo de toros que coloco ahí al final es que van a producir animales más grandes y esos animales cuando los vendemos para el matadero valen más más dinero si analizamos qué tipo de toros son los 5 primeros son toros mucho más balanceados entre la conformación fenotípica y la producción de leche y si vemos los últimos son toros que van a transmitir un fenotipo extremo o sea un un tipo demasiado alto otros extremos en el catálogo fitro y los que no son fitro ahora los analicé en términos de la media en eficiencia alimenticia estos toros fitro tienen más 231 dólares y los toros que no son fitro los últimos del del índice de eficiencia alimenticia tienen menos 55 dólares la diferencia es de 288 puntos en términos de eficiencia alimenticia y los toros fitro tienen una le generan al productor en promedio 772 dólares y los toros que no son fitro le generan al productor 181 dólares esto es una diferencia de 953 dólares por vaca y es mucho dinero si analizamos la media en mérito neto que es un índice que está tangibilizado en dinero donde se busca vacas que produzcan y no se enfermen nosotros tenemos que estos toros tienen un índice de 738 dólares frente a los últimos de la tabla que son toros extremos en conformación corporal de 162 y la media en el TPI es de 2870 en los toros altos en eficiencia alimenticia y los toros bajos en eficiencia alimenticia la media en el TPI es de 1910 bien importante que que cada punto en TPI le genere al productor de leche 75 centavos de dólar entonces si yo tengo toros más altos en el TPI aquí hay una diferencia de 720 dólares más por cada vaca hija de estos toros puntos importantes las discusiones sobre eficiencia alimenticia se deben enfocar en el ingreso sobre el costo del alimento lo óptimo es seleccionar por un incremento en producción pero con talla moderada en el 2020 tanto el TPI como el mérito neto se acercan al FitPro FitPro continúa siendo un paso adelante el mensaje no es disminuir tamaño es aumentar producción disminuyendo tamaño mejorando fertilidad y el sistema mamario especialmente la profundidad de la ubre para las vacas bosíndicos esta es una tabla también bien interesante para analizar aquí tenemos la media de los toros probados en el 2019 y la media de los toros probados en el 2020 entonces lo tenemos para leche para grasa para proteína y las características de salud pero a la derecha tengo el 1% de la población de toros probados entonces podemos ver que los toros el 1% de los toros probados en la raza Holstein son toros que están hoy en 2293 libras de leche eso si yo quiero mejorar entonces producción de leche debería buscar toros que estén en el 1% de la población son toros que están en 2293 libras toros que estén en el 1% en grasa en 93 libras de grasa en ubre toros que estén por encima de 266 hace 5 años los toros tenían que estar por encima de 346 en ubre para estar en el 1% de la población esta slide que sigue sí que me parece importante para para capacitar al productor de leche muchos productores quieren usar toros genómicos otros quieren utilizar toros probados entonces aquí voy a ayudarles a resolver la duda toros jóvenes o toros probados entonces vamos a comparar toros probados hijos de toros probados por supuesto toros genómicos son los toros que tienen su prueba genómica cuál es la diferencia entre un toro probado y un toro genómico que el toro probado tiene hijas en leche si ya tiene una progenie a la que se le ha evaluado la leche y la conformación fenotípica los toros que solamente tienen su prueba genómica todavía no tienen hijas en leche pero hay toros que son genómicos o que todavía no tienen hijas en leche no tienen una prueba de progenie pero que son hijos de toros probados y hay toros genómicos que son hijos de toros genómicos entonces vamos a ver el toro helix el toro helix tiene en su TPI 2997 si tiene una confiabilidad del 99% es hijo es hijo del toro silver pero este toro en 3 años va a tener un cambio en su TPI aproximado de 60 puntos o sea que el TPI futuro de helix va a ser en 3 años 2937 ahora vamos a analizar el toro forte este es un hijo de helix y helix es un toro probado forte tiene 2906 en 3 años este toro no va a tener un cambio de 60 porque la confiabilidad es solo del 79% va a tener un cambio de 100 puntos en su TPI entonces la prueba de este toro va a quedar en 3 años en 2806 ahora analicemos el toro más alto que encontré en las pruebas de de junio era un toro en Selexires que tenía 3,026 la confiabilidad es más baja es solamente del 76% porque él ya no es hijo de un toro probado como helix sino es hijo de king que es un toro genómico entonces el cambio en su TPI ya no va a ser de 100 ni de 60 sino de 150 es bien interesante esto porque este toro que hoy es 3,026 me lo pueden estar vendiendo como la gran panacea y tenemos ya toros probados que en 3 años van a ser superiores a él en promedio los toros jóvenes hijos de toros probados necesitan ser 2,881 o más en el GTPI para ser comparados con los toros top 1% de la industria actualmente entonces si ustedes van a van a comprar un genómico hoy ese toro debe estar sobre 2,881 los toros jóvenes hijos de toros jóvenes necesitan estar sobre 2,931 o más en GTPI para ser comparados con los toros top 1% de la industria actualmente y si se recomienda utilizar toros jóvenes si alguien se decide a utilizar estos toros jóvenes es importante seleccionar un grupo de toros para que el riesgo disminuya y así podamos tener una confiabilidad mejor en 3 años cuando nosotros vayamos a ordeñar las hijas de ese toro otro punto que me parece importante para los productores de leche es que siempre que compren un toro lo comparen frente a la media de los toros que nacieron ese mismo año vemos el catálogo y vemos en que en que año nació ese toro y el toro tendría que estar si es un toro que nació en el 2014 el toro tendría que estar sobre 2336 en TPI sobre 284 de 284 dólares de mérito neto sobre 434 libras de leche y sobre 0.8 en ubres y aquí podemos ver cómo vienen mejorando todas esas características de leche de mérito neto y de TPI para cerrar la charla quiero que hablemos de fertilidad y de conformación corporal en fertilidad es importante entender en la nueva base genética cuál es el índice de fertilidad la tasa de fertilidad del semen el índice de tolerancia al calor ya hablamos sobre el efecto que tiene el pelaje corto sobre la reproducción sobre el índice de pastoreo la duración de la gestación y el feed pero eso ya lo analizamos entonces vamos a ver que la fertilidad es solamente desde el punto de vista genético es solamente el 3.7% el 96.3% lo hace el medio ambiente y el manejo pero la fertilidad tiene un efecto aditivo y un efecto dominante y si yo generación tras generación estoy buscando toros que sean positivos en fertilidad al final voy a tener animales que son mucho más fértiles si yo por el contrario todos los años busco toros que no sean positivos en fertilidad voy a tener un ato sub fértil y un ato que no va a crecer y un ato en el que tengo que salir a comprar reemplazos el índice de fertilidad entre el 2015 y el 2020 cambió al DPR que es lo más importante en este índice la tasa de preñez se le aumentó el porcentaje dentro del índice tenía el 64% de peso ahora tiene el 70% de peso a la tasa de concepción de la vaca que tenía el 18% se la bajó al 10% a la tasa de concepción de la novilla también se la bajó al 10% y se incluyó un nuevo elemento dentro del índice de fertilidad que es el primer parto temprano y es la capacidad de madurar perdón la capacidad de madurar que tienen los animales para llegar al primer parto mucho más rápido este nuevo índice combina componentes reproductivos en un índice general la capacidad de concebir como novilla la velocidad para madurar y realizar el primer parto la capacidad para concebir como vaca lactante la capacidad general de una vaca para iniciar un nuevo ciclo manifestar calores concebir una preñez y mantener un embarazo y aquí del mismo modo como les lo analizamos en en el en las células somáticas lo podemos ver en la tasa de preñez podemos ver cómo ha mejorado la raza holsten en la tasa de preñez desde su punto más bajo que fue en el año 2000 cuando tenía una tasa de preñez de preñez de de 31.4 hasta el el punto más alto en el año 2000 tenía 24.1 y en el año 2015 tiene 31.4 en los en las últimos cambios de base pasó de 28.5 a 31.4 y para entender mejor la tasa de preñez en los toros en las pruebas de los toros un toro que en diciembre de 2019 era 1.5 será 1.26 en DPR para el 2020 el DPR observado en la población de vacas nacidas en el 2015 que son vacas que están haciendo lactancias que ya cerraron lactancias es de 31.4 que es buenísimo y esta es la gran capacidad que tiene la raza Holstein de responder a los cambios también muy importante analizar la tasa de concepción de los toros y eso se mide cuatro veces al año no es lo mismo la tasa de concepción de un toro en verano que la tasa de concepción del toro en invierno pero bien interesante analizar a la empresa a la que ustedes le están comprando el semen que tasa de concepción tiene y aquí tenemos la media de la industria y esta línea roja es la tasa de concepción de los toros que nosotros comercializamos y qué pena que haga esta publicidad en esta charla pero pues no tengo otras gráficas para mostrar esto y la idea es capacitar a la gente esto no quiere decir que nosotros tengamos todos los toros más altos de la industria en fertilidad pero si tenemos la media más alta y también lo podemos hacer comparando tasas de concepción hacemos esto la fertilidad ha venido mejorando en los últimos años debido a que en el pasado solamente se seleccionaba por producción pero llegamos a un punto muy bajo que fue el año 2000 como les mostraba y ahí nace un índice que se llama tasa de preñez DPR se institucionaliza la prueba de los toros con el DPR y las cosas empiezan a mejorar adicionalmente en el año 2000 también se introduce la inseminación a término fijo y el manejo de los atos de leche certifican los aplotipos y esto nos ayuda a mejorar también la fertilidad pero lo más importante es que el ganadero hoy es consciente que debe buscar toros altos en leche positivos en fertilidad de nada nos sirve tener animales que no se preñen y produzcan mucho y esta es la vaca que teníamos en 1950 una vaca de talla media con muy buena condición corporal de pronto no tenía la longitud de las vacas que se empezaron a buscar en las diferentes asociaciones y esta es la vaca que ganó la exposición en 1957 de Chicago que era la exposición más importante esta es la vaca que ganó el año pasado en Madison miren la condición corporal de esta vaca y miren la condición corporal de esta vaca por buscar este exceso en angular idad hemos dañado los índices de de fertilidad estas son las vacas que ganan en en Brasil las exposiciones de F1 vean el DPR de estos toros que yo comercializo si menos 4.6 menos 2.5 en vida productiva menos 268 dólares en índices de pastoreo la diferencia entre estos toros extremos en DPR un toro que es más 4.6 y un toro que es menos 4.6 es 9.2 en el DPR cada punto en DPR equivale a cuatro días abiertos la diferencia entre las hijas de Petron y las hijas de Adwood es que las hijas de Petron se van a preñar 36 días antes que las hijas de Adwood eso es mucho dinero cada día abierto puede estar en nuestro medio entre 5 y 6 dólares entonces este nuevo concepto de buscar mayor producción de leche combinada con fertilidad nos lleva a que es un animal mucho más moderado en estatura ya vamos a entrar a la conformación corporal si con menos excesos en la amplitud con una costilla un poco más abierta pero con mejor DPR con mejor vida productiva y con mejor índice de pastoreo máxima fertilidad estos son toros que tienen muy buen DPR y muy buena fertilidad del semen que adicionalmente son positivos en leche me parece muy interesante ver esto y a la conclusión es que tenemos que ser mucho más integrales en nuestra selección de producción de leche esta es la conclusión de la fertilidad seleccionar solo por leche puede reducir la fertilidad balancear la selección para ser más integrales otro punto importante son los toros especialistas en pastoreo sin suplementación esos toros los comercializan diferentes empresas y los neozelandeses los australianos si y aquí aquí hay un poquito de la genética americana especialista en pastoreo muy superior a la neozelandesa y a la australiana en términos de ubre lo podemos ver aquí a ubre mucho más fuerte en ubre mucho mejores en la somática muchos mejores en índice de pastoreo y mejores en vida productiva el pelaje oscuro es importante claro que es importante cuando estamos con las razas puras europeas que por lo general no tienen pigmentado el párpado entonces se busca que la vaca tenga pigmentación en el ojo en la vulva para aumentar la longevidad y vamos a hablar sobre conformación corporal un poquito y yo les pregunto ustedes pueden notar la diferencia en conformación en estas tres vacas y aquí vamos a tener hijas de toros que son más tres y hijas de toros que son razgos de tipo la diferencia no es lo que nosotros esperamos cuando utilizamos un toro que es más tres o un toro que es menos tres pero si yo los utilizo consecutivamente con un efecto acumulativo todos los años yo puedo terminar criando animales extremos y esos animales extremos en tipo ya vimos que no tienen el mejor desempeño en términos de producción de leche y de reproducción a lo que debemos apuntar en la conformación es a la funcionalidad probada si vacas que de verdad demuestran que producen eso con una excelente producción y una sólida conformación corporal en términos de estatura aquí tenemos toros que son extremos en estatura como el toro número uno en tipo que lo discutíamos ahora que es un toro 3.24 toros que son medios como el toro mogul que es 0.10 y toros que son bajos en estatura como el toro megaman que es menos 1.82 la diferencia en campo de estos toros es que los toros con más estatura van a estar cerca de las 59 pulgadas los toros de menos estatura van a estar cerca de las 51 pulgadas y cuando lo medimos a nivel de lanca estos son 149 centímetros para los toros más 3 y para las hijas de los toros más 3 y 143 centímetros para las hijas de los toros menos 3 hace hace unos años participé en esta investigación y que hicimos en esta investigación cogimos vacas que tuvieran más de 6 lactancias en 3 regiones agroecológicas de Colombia en la sabana de Bogotá el eje cafetero y Antioquia y encontramos que la media de esas vacas que duraban más de 6 lactancias y fueron 1807 vacas evaluadas promedian 6.3 a la derecha tengo un estudio realizado con 891 mil vacas de primer parto en 9 regiones agroecológicas este es un estudio hecho en el 2004 y podemos ver que las vacas que más riesgo tienen de ser eliminadas son las vacas que tienen más estatura y aquí podemos ver los toros con mayor estatura y los toros con menor estatura que se pueden conseguir en este momento mucha gente desafortunadamente cree que el lineal ideal es este que todo esté hacia la derecha y esto está totalmente reevaluado en muchas características como la estatura ya se busca que sea bajo y que sea negativo en estatura porque ese exceso de estatura nos hace un 17% más de eliminación involuntaria que otras características se buscan por ejemplo que la que la angularidad sea menor que la que la que la fortaleza como lo tenemos aquí la angularidad negativa y la fortaleza positiva si bien eso es ideal hoy se está buscando que los animales tengan los pezones ligeramente más largos si esto no necesariamente es en el en el en el guir si pero en el holsten si se busca que sean un poquito más largos porque se ha seleccionado demasiado por pezón corto y ese pezón ya tiene problemas para para entrar en la pezonera sabemos que la pezonera tiene una longitud por dentro de dos pulgadas y si el pezón es muy corto pues se cae de la pezonera y ya tenemos problemas de vacío en forma lechera lo mismo voy a pasar rápido sobre esto animales y este tipo de vacas que tienen excesos de angularidad y les falta fortaleza esto no es deseable necesitamos una angularidad con fortaleza la nueva definición de angularidad en el 2020 para la raza holsten si en el consejo de la de las diferentes asociaciones de holsten del mundo fue que se cambia la forma de ver la angularidad si y el arco tiene el 60% del valor de la angularidad y el ángulo que es el que nosotros vemos de lado el ángulo el 40% pero lo que más vale hoy es el arco y cuando hacemos los cursos de juzgamiento yo siempre miro la vaca por detrás y ahí a veces pues tengo las diferencias con algunas personas que solamente ven la vaca de lado y cuando estudiábamos la conversión alimenticia veíamos la importancia que tiene ver que las costillas salgan de los coxales y esto sí que es importante y esto es lo que se está buscando hoy en la vaca de leche esto este tipo de costilla abierta vista por detrás no tanto vista vista de lado fortaleza si excesos de fortaleza son los que más riesgo van a tener para que las vacas salgan de lato encontramos colombia son vacas promedio en fortaleza pecho este tipo de vacas con exceso de fortaleza no son ideales pero mucha gente se deja impresionar con eso y coloque toros que fueran negativos en forma lechera y positivos en fortaleza o que tuvieran mayor fortaleza que angular ya no hay muchos toros si pues aquí la forma lechera la estatura después analice la estatura y después los organice por vida productiva y pude encontrar que esta es una buena forma de selección porque este rocket fire resultó ser el tercer toro en el TPI y es el que se ranqueaba como número uno en toros que tienen más fortaleza que angular y entonces aquí podemos ver la relación que tienen estas dos características con la longevidad claro había un toro como como que era negativo en vida productiva y era muy alto en era muy alto en estatura eso es lo que lo hacía negativo en vida productiva miren 234 negativo en vida productiva siendo un gran toro pero es importante hacer estas correlaciones para entender hacia dónde va la raza la raza lechera en términos de buscar la productividad profundidad de ubre miren que el riesgo que tiene para que un animal sea eliminado cuando es bajo en su calificación de profundidad de ubre están por debajo del corbejón y esta es una de las características con las que yo más he peleado con las oportunidades que me ha dado la asociación se vude juzgar exposiciones vienen los dueños de las vacas y me dicen la vaca mía tiene la ure más grande no es la que más dura y nosotros no necesitamos mucha producción por día necesitamos mucha producción en vida de la vaca y está demostrado que para tener mayor producción en vida necesitamos una ure que esté por encima del corbejón en las primeras lactancias para que en su edad madura llegue al nivel del corbejón si la ure empieza por debajo del corbejón no va a durar mucho y al final va a ser un canasto como estas ures que analizamos aquí y ese es el concepto errado que tienen muchos productores en el trópico bajo que quieren ver las vacas con ures como las que muestro en esta foto ya lo mostraban los australianos en los 80 con estas gráficas y mostraban la correlación entre eliminación de lato y profundidad de ure este tipo de ure que está por debajo del corbejón mucha gente cree que es buena pero no esta vaca no dura es una vaca que se descarta mucho más rápido la ure de la vaca madura debe ser como esta una ure que está por encima del corbejón o llega a nivel del corbejón con varios partos esto esto lo mostraba en un curso de juzgamiento carlos lópez si decía si no le prestamos atención a la profundidad de las ures vamos a terminar con estos brasieres en las vacas de leche relación entre profundidad de ure y eliminación de lato y aquí coloque los mejores toros en profundidad de ure pero los organicé por vida productiva entonces el mejor en profundidad ure es brennan con 213 pero cuando los organizo por vida productiva resolve es el mejor y vemos que estos toros tienen una correlación en dpr y vida productiva muy buena si analizamos la altura de la ure trasera que es una de las características más importantes y para mí la más importante cuando yo quiero longevidad porque sabemos que la vaca produce el 60% en la ure trasera y seleccionamos los toros que más altura de ure trasera tienen la altura de la ure trasera es la distancia entre la vulva y el sitio donde empieza la glándula estos son los toros de más altura entonces doc que es el toro número uno de la raza con 377 con mil libras de leche con una vida productiva de punto dos y con pero cuando los organizo por vida productiva miren lo que pasa que doc baja al último lugar porque no es tan fuerte en la fertilidad y eso hace que la vida productiva no sea tan buena y porque es bajo en vida productiva y en fertilidad porque es un toro que tiene más de tres en estatura y eso es algo que nosotros debemos cambiar en nuestro sistema de juzgamiento en ese curso que hubo en en lo hicimos en montería de juzgamiento me dijeron unas personas de ASOCU es que lo que usted quiere hacer Juan Pablo es juzgar las vacas guir como las vacas holsten y es que yo sí creo que se debería utilizar más herramientas del guir porque como es posible que la raza guir en los últimos 20 años no sea capaz de sacar un toro mejor que sansao y la raza holsten utilizando estas correlaciones en los últimos años cada tres meses saca un toro mejor porque está mucho más enfocada a la realidad del mercado ángulo del anca toros de isquiones altos o isquiones bajos tienen el mismo riesgo de ser eliminado lo que hay que mirar es el índice de fertilidad esto es esto es muy subjetivo el ángulo de anca aquí lo podemos ver en estudios hechos en diferentes países tienen el mismo riesgo de salir las vacas que son excesivamente altas que las que son excesivamente bajas y a diferencia de lo que la gente cree las vacas con más amplitud entre los isquiones son las que más riesgo tienen para ser eliminadas porque son las vacas que menos se preñan entonces tampoco esos jueces que dicen ah es que la vaca es más amplia en los isquiones esa no es una razón de peso para darle el primer puesto a una vaca ni para compararlas ya está demostrado que la amplitud de isquiones no tiene ninguna correlación con la fertilidad de las vacas y aquí lo podemos ver es más las vacas de más amplitud son las que más riesgo tienen de ser eliminado y el estudio que se hizo en Colombia mostró exactamente lo mismo que la amplitud de vacas que duraron más de seis partos en Colombia que fueron 1800 vacas en tres regiones agroecológicas tenían 4.4 exactamente lo mismo que muestra este estudio realizado en Holanda en 1980 y los estudios que han hecho los norteamericanos y aquí coloco los mejores toros en vida productiva cuánto tienen en amplitud de anca y son toros de muy poquita amplitud de anca 007 044 021 y son especialmente estos que tienen la n que es narrow es estrecho 044 estrecho 021 hay una altísima correlación entre amplitud de anca y duración de la vaca y cuando analizamos el DPR también vemos una buena correlación y podemos ver que algunos dan isquiones altos bajos yo invito a todas las personas que están en esta conferencia a cambiar dos conceptos no hablemos de tipo y producción porque cuando yo hablo de tipo si los que están en el negocio de la producción de leche no quieren escuchar de esos toros y cuando hablo solamente de producción los del tipo pues creen que les vamos a hacer un daño a la conformación de las vacas nosotros deberíamos utilizar como jueces más la terminología de conformación y desempeño una conformación si para el tipo una conformación sólida y desempeño un buen desempeño otro punto que me parece importante es como como productores de leche cuando vayan a comprar un toro mirar cuáles son los toros que más hijas registran en el en el mundo y aquí podemos ver cuáles son los toros que más hijas tienen registradas este es otro cuadro que me parece valioso para los productores para concluir la asociación nacional de jueces de ganado cebu mis compañeros y el equipo de jueces que la conformamos queremos buscar este tipo de vaca si es la vaca invisible animal libre de problemas con un récord de producción de 10 lactancias a eso es a lo que nosotros debemos llegar es muy costoso levantar animales en Colombia por los precios del balanceado y nosotros tenemos que tener animales muy longevos y esto lo podemos lograr con funcionalidad probada con excelente producción y una sólida conformación corporal bueno muchas gracias esto es lo que tenía para compartirles